La suspensión fue no de administraciones en su totalidad, sino que no se celebró el convenio de resignación con la SECTUR en el 2010. Nosotros estamos buscando ahorita por otros medios, por medio del tesorero, por medio del gobernador mismo, que nos beneficien con otros tipos de apoyos, para que podamos hacerlo. Yo te puedo decir que en el 2009 celebramos un convenio por 35 millones de pesos por parte de la federación, que eso se diera a lo que aspirábamos mínimo en el 2010. Las buenas noticias es que en el 2011 ya estamos en pláticas, ya estamos libres, y de hecho en SECTUR en enero nos pidieron que ya presentáramos los proyectos para ver en cuáles nos van a apoyar. Lo que te mencioné ahorita, nosotros aspirábamos a 35 millones, y eso era lo que esperábamos mínimo para el 2010, pero que se tratarán de recuperar de alguna u otra manera. Eso es en cuanto al convenio de resignación de recursos. Sí, tuvimos una plática al respecto con el Secretario de Turismo, y nos dice que la situación está solventada en su totalidad. Inclusive nos mostró el documento en el cual se solventó esa anomalía, hubo algunas discrepancias. Entonces, más bien fue en la obra pública. Nosotros creemos que esto, con esa solución de esa anomalía que existió, pues creo que los recursos iban a llegar.